Buenas noches Perú, ¿cómo están todos? Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles y las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharte, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, te la daré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles y las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharte, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, tú sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me alejo, tú me alejo, tú me alejo, tú me alejo Y en mi adiós te deseo lo mejor Y en mi adiós te deseo lo mejor Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero amor Sobre todas las cosas Buenas noches Yo soy Daniel Rioja ¿Qué tal vos, mi hermano? ¿Te cansaste? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te cansaste o no te cansaste? Me emociona aquí tanto público En serio un aplauso para el caballero Muy bien, vamos a ver Qué nos dice la lindísima Katia Palma Adelante, Katita Daniel, felicitaciones Una gran presentación el día de hoy Realmente como no va a haber más tiempo Felicitarlos a todos Realmente esta temporada va a estar Que arde Muy bien, si vas a saludar Cantando Si vas a saludar cantando Perdón Si vas a saludar hablando Que sea como mexicano Número uno Órale güey Claro, porque si no se pierde el personaje Y Chris Hustle el mexicano Muy bien Dos En los agudos Muy bien Daniel Muy, muy bien Las estrofas Trata de botar un poco más la voz Para que te salga Y lo más importante Es la cosa actoral Que tiene Christian Castro En el escenario Sé que vienes de Sé que vienes de un programa Que no te enseñaron muy bien O no te No llevaste clase De actuación Perdón Me ¿Por qué hablan así? No llevaste clase de actuación Mejor dicho Pero acá sí necesitamos ver Al personaje que se comunica Con la gente Que mira a las chicas Y las hace suspirar Que las conecta con mirada Eso hay que Tenerlo en cuenta Daniel Por el resto Muy buena presentación Excelente comentario De Katia Palma